Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Sporting Kansas City. Horario y alineaciones probables de la Leeds Cup. El emocionante torneo de la Leeds Cup 2023 continúa con un enfrentamiento de alto voltaje entre el Toluca FC y el Sporting Kansas City. Este emocionante partido está programado para el viernes 4 de agosto a las 19 horas, tiempo del centro de México, y los fanáticos podrán disfrutarlo a través del MLS Season Pass en Apple TV. En este encuentro, el Toluca FC, dirigido por su estratega Nacho Ambris, llega a la fase de 16 avos como líder de su grupo, tras obtener dos impresionantes victorias. Primero, los Diablos Rojos vencieron con un emocionante 4-3 al Nashville, y luego aplastaron al Colorado Rapids con un contundente 4-1, demostrando su poderío ofensivo y determinación por avanzar en la competición. Por otro lado, el Sporting Kansas City, bajo la dirección de Peter Bermes, tuvo una destacada actuación en la fase de grupos. Los Wizards eliminaron a las Chivas al derrotarlas 1-0, sumando 4 puntos en el empate obtenido frente al Cincinnati FC. A pesar de perder el punto extra en la tanda de penales, el equipo demostró su calidad y ambición por llegar lejos en el torneo. Las alineaciones probables del Toluca contra el Sporting Kansas City Toluca, Volpi, Huerta, Piñuelas, García, Araujo, Domínguez, Beneses, Ruiz, Venegas, Morales, Pedro Raúl, por parte del Sporting Kansas City, Puls Campo, Leibold, Frontas, Rosero, Davis, Kinda, Walter, Gutiérrez, Russell, Tommy y Shelton. Este choque entre el Toluca FC y el Sporting Kansas City promete ser un enfrentamiento de alta intensidad y emociones. Ambos equipos buscarán avanzar en la competición y dejando todo en el terreno de juego para asegurarse un lugar en la siguiente etapa de la Leagues Club 2023. Los aficionados estarán expectantes, ansiosos por presenciar un emocionante espectáculo futbolístico que seguramente mantendrá a todos al borde de sus asientos. El pasado martes los Diablos Rojos se impusieron de forma categórica al Colorado Rapids por marcador de 4 a 1 al respecto. El entrenador del club Escarlata, Ignacio Ambriz, defendió al fútbol mexicano con esta actuación. Estamos defendiendo al fútbol mexicano, creo que también a la institución. Al club le venía bien tener ese tipo de roce internacional y ahora eso es de favorito, hay que demostrarlo en la cancha. Hoy descansar bien, mañana recuperarnos, después viajar y prepararnos para ese. Yo creo, muy buen partido que va a ser contra Kansas, comentó en conferencia de prensa. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.